A medio año del incendio en Notre-Dame, Francia ha recaudado 922 millones de euros, que representan poco más de mil millones de dólares de donaciones para reconstruir la catedral, anunció este martes el ministro francés de Cultura, Frank Rester. Es demasiado temprano para saber si este monto bastará. El Estado asumirá sus responsabilidades. No vamos a abandonar Notre-Dame, dijo Rester, quien detalló que de momento ya han sido entregados 104 millones de euros que corresponden a las donaciones de 350.000 personas. Primero hay que reconstruir el techo de madera del monumento histórico, el segundo más visitado de Europa, y su emblemática aguja de casi un centenar de metros de altura. Por su parte, el arquitecto jefe de Notre-Dame, Philippe Villeneuve, dijo este martes a la emisora RTL que el plazo de reconstrucción de cinco años, que era el objetivo inicial, se puede cumplir si la restauración se hace de manera idéntica. ¡Suscríbete al canal!